Inclusivo para Manzanillo al arte, los menores sweet. Un, dos, tres. Si tú sabes con el café, la mujer de Manzanillo siempre se pone en su guía. Me gusta verlas meneando, tocando menores sweet. Si tú sabes con el café, la mujer de Manzanillo siempre se pone en su guía. Si tú sabes con el CD, comete con con el guía. Si tú sabes con el CD, comete con con el guía. Se ven los menores sweet para Manzanillo al arte.